Pasamos ahora a Italia, donde el gobierno redujo este miércoles su perspectiva económica y pronosticó un crecimiento de 1,1% este año, y para el próximo un crecimiento de 1,3%. La Oficina Nacional de Estadísticas, ISTAT, recordó este miércoles su perspectiva para 2018 de una proyección de 1,4% realizada en mayo. Sin embargo, dijo que el presupuesto expansivo del gobierno ayudaría al crecimiento el próximo año al apoyar la demanda interna. Roma está encerrada en la disputa con la Comisión Europea sobre su presupuesto. Esto se debe a que el presupuesto revierte el compromiso de recordar los préstamos el próximo año por parte de la Administración anterior. ISTAT dijo que sus estimaciones reflejaban un crecimiento más débil del esvelado y una desaceleración en el comercio mundial. Asimismo, se ha dado que la demanda del próximo año se vería afectada posiblemente por algunas de las medidas fiscales en el presupuesto en disputa.